Como si se tratara de un globo, infla los cachetes, sopla y llena de aire el estómago de un pollo crudo. Le hace un nudo y pone dos más sobre la mesa. Del pescuezo le saca una tripa y por ahí sopla y sopla, hasta poner bien gordito el pollo que luego va a vender. Esta señora, conocida como la sopla pollos, no es la única. En otro puesto, esta mujer espera el momento indicado mirando hacia los lados y cuando se supone que nadie la ve, acerca el pollo hasta su boca y comienza a inflarlo. Menos discreta y a escasos metros, otra vendedora infla un pollo mientras conversa, sopla, habla con otro comerciante y vuelve a soplar. Es en esta zona del mercado de San Pablo, en la Parada de la Victoria, donde venden pollos adulterados. Como estamos viendo en estos puestos, las señoras desde muy temprano ya los están vendiendo. Pero al preguntarle por qué inflaba los pollos, la vendedora sospechó y ya no quiso vendernos nada. Vender pollos llenos de aire parece ser la regla en el mercado San Pablo, en la convulsionada zona de la Parada. Así pesan más y se ven mejor. Fuimos hasta allí, pero no fuimos bien recibidos. Encontramos a las mismas sopla pollos, vendiendo como si nada, pero ante nuestra presencia se alteraron. No solo trataron de mojarnos, sino que hasta nos tiraron cabezas de pollo. Pero llenarlos de aire no sería el único problema. Según los propios comerciantes del mercado, la falta de higiene en depósitos como estos pone en evidencia el mal estado de estos pollos. Se apaga nomás en el garaje y ahí vas a ver todo el desagüe, todo el... Como que la pollo encima hay madera cochina. Acá siquiera tiene mayólica. Acá ya tengo el baño todo apestando, la batera, el derrotón. Logramos ingresar a uno de los depósitos de la cuadra 4 de la avenida San Pablo, muy cerca al mercado. Y pudimos constatar la falta de higiene al ver decenas de pollos en planchas de madera y pisos sucios llenos de sangre y plumas. Los pollos de este mercado se distribuyen a distintos mercados. Así que tenga cuidado y fíjese bien antes de comprar.